¿Cuáles crees que sean, estimado Sosimo, digamos las líneas más importantes de esta nueva dinámica que plantean Colombia y México en la lucha contra el tráfico? ¿Qué elementos tendríamos que observar para ver si son efectivos y eficaces estas nuevas propuestas? Sí, me parece que son cuatro ejes los más importantes de esta visión y la primera tiene que ver con la atención de las causas. Me parece que esta serie de programas que México ya está adoptando, que Colombia los adoptará ya dicho a su manera, con sus propios recursos, etc., en materia de generar maneras de que la gente encuentre vida digna sin caer en las redes de estas organizaciones criminales, me parece que es de lo más importante. Las opciones para los campesinos, por ejemplo. Por ejemplo, de entrada, que ya recordarás que también, muy similar, el espejo Colombia-México es impresionante. Entonces ellos tienen ese problema también allá. Entonces me parece que ese es uno. El segundo es verlo como un asunto integral de salud pública, es decir, que es lo preventivo, que es aquí donde dicen, bueno, necesitamos que no nada más haya condiciones dignas de vida para que no se enganchen a las organizaciones criminales, sino para que no se conviertan en consumidores. Hay que recordar que México, durante los últimos sexenios, se incrementó el número de personas consumidoras. Históricamente México era solamente un país de trasiego. Ahora ya pequeño, pero empezó a crecer el número de personas durante los últimos, empezó a crecer el número de personas que también eran consumidoras. Entonces, prevenir esa situación, que no se convierta en un problema de consumo además, ¿no? Ese es el segundo. El tercero me parece que tiene que ver con la inteligencia, tanto el tercero como el cuarto. Y en primer lugar, la inteligencia de carácter financiero. Precisamente, pues es lo que se tiene que estar combatiendo, intensificando, no escatimando, me parece, recursos para la inteligencia de carácter financiero, porque finalmente, golpeando las finanzas, es como realmente se debilitan a los cárteles. No es tanto golpeándolos en enfrentamientos armados, deteniendo al capo X, que entonces llega al capo Y, etcétera. Entonces, sino en realidad es golpeando las finanzas. Me parece que también ahí no hay mucho reconocimiento o mucha información a veces que se destaquen en los grandes medios de comunicación, pero también hay que recordar que México, en este sexenio, ha congelado la mayor cantidad de activos que se hubieran congelado en los últimos tres sexenios de manera conjunta. Entonces, me parece también importante esta parte del congelamiento de activos. La otra parte, pues, es la inteligencia que tiene que ver con los flujos, cómo operan las rutas de trasiego, toda esta parte. Y que sí, en algún momento todo eso se tiene que ir judicializando para que a estas personas vayan siendo llevadas ante la justicia. Me parece que eso es lo más importante y si es precisamente un cambio de paradigma, porque incluso aquí ni siquiera estuvo presente Estados Unidos. Y no solamente desde el punto de vista simbólico, sino también por la vía de los hechos. Los países latinoamericanos reunidos dijeron, no necesitamos que nos vengas a dar alguna directriz. No necesitamos, incluso que nos digas cuáles son tus propios intereses con respecto del trasiego de drogas. Nosotros, de manera autónoma y soberana, decimos que podemos combatirlo aquí. Te sumas y ya veremos qué es lo que sigue, porque además van en bloque. Ahora América Latina va a negociar en bloque con Estados Unidos la propia política antidrogas. Entonces, por eso decía Luis Guillermo que me parece que es un tema muy importante que no ha estado todavía bien aquilatado ahí en los meses.